Ah, le fallé, Vanidoso. ¡Papá, espera! Creo que puedo alcanzar ese perno. ¡Buena idea, Vanidoso! ¡Vamos, vamos! ¡Padre, por favor! ¡No se vayan! ¡Oh, cara! ¡Gotea! ¡Hakus, gotea! ¡Hakus, gotea! ¡Sacrificaste todo para salvarnos! Tuve que hacerlo. Ustedes me importan. Somos una familia. ¡No gusta gotear! ¡Hakus, gota azul! ¡Qué ridícula escena! Sentiría muchas náuseas si no fuera el momento más feliz de mi vida. ¡El interruptor, el grande! ¡Sube a mis hombros! ¡Rápido, chicos! ¿Dónde lo pongo? Eh, negativo. Tal vez así se apague. ¿Negativo? ¡No! ¡Yo soy muy positivo! ¡Listo! Este es un pequeño paso para un hechicero. Y un gran paso para... ¿Qué? ¡Positivo! ¡Ay, comiste demasiada tarta de pico fresa! ¡Ah, sí! Dije que podía suprimir el botón, ¿verdad? ¡Bruno! ¡Mentí! ¡Un gran paso para mí! ¡Ah! 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 ¡Acabo de freír! ¡Es difícil verle el lado positivo! ¡Hijo de pitufa! ¡Rápido, vanidoso! ¡El narcisismo! ¡Está a punto de salvar el día! ¡Lo hice! ¡Pitufabuloso! ¡Los amigas! ¡Ahora salta! ¡Querda! ¡Ay! ¡Ven, Israel! ¡Al parecer, tendremos que usar el poder de los cielos una última vez! ¡Ah! ¿Por qué todo tiene que ser mal de mis manos? ¡Mírame! Todo rudo e intrépido. ¡Soy como el pitufo comando! ¡Uuah! ¡Oh, tienes razón! ¡Los comandos son muy silenciosos! ¡Uuah! ¡Oh, ahí está! ¡Pitufina! ¡Santa! ¿Papá? ¿Ustedes vinieron por mí? Pero claro que vinimos por ti. Eres mi hija. ¿Alguna vez lo dudaste? ¡Ay, no! Cerrada. Vayan ustedes. Buscaremos otra entrada. ¡Está bien! ¡Los veremos adentro, joven Winslow! ¡Corran! ¡Chuqueta esto! ¡Ah! 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 ¡Ah!